Problema, solución. Vamos a ver los tips que te da nuestra empresa Astorima Corporación para así poder resolver los problemas técnicos que se presentan en tu máquina de coser. ¿Cómo destrabar mi máquina recta? ¡Qué problema! Y justo tenemos que entregar un pedido. Así es que tienes que ver este video. Entonces cuéntanos qué es lo que tenemos que hacer si es que nuestra máquina está trabada y no nos permite avanzar con nuestra costura. Bueno, como si en un caso pasa ese problema con la máquina tenemos que ver, uno, ver las tensiones, ¿no? ¿Por qué se trabó? ¿Cuál es el detalle que se puede hacer? Son las tensiones. De repente han estado muy sueltas y no están bien ajustadas. Y al no estar ajustadas se va a salir la champa en la parte de atrás que va a soltar mucho hilo. Entonces ese hilo se ha bloqueado y se ha trabado dentro del garfio, ya mío, acá dentro del garfio, ¿ya? Entonces la máquina no se va a mover ni palas ni va a trabar, va a estar ahí trabada, dura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Uno, si la máquina te queda abajo de la aguja, entonces lo que puedes hacer es sacar el tornillo y sacar la agujita. No me importa romperla nada más por arriba. ¿Para qué? Para poder destrabarla. O dos, si la máquina se queda arriba, mucho mejor te quedaría, ¿no? Que puedas sacar lo que es el sistema de la planchuela, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la planchuela? Esto, ¿no? La planchuela, el diente. Y vas a tener la facilidad de poder destrabarla. Ahorita vamos a hacer el video, ¿cómo vamos a destrabar tu máquina recta? Ok, Jesús. Entonces, generalmente es cuando el hilo se ha llenado en la parte de abajo de la bobina. Sí, se ha metido el hilo al garfio, no a la bovina, no al garfio. Claro, porque es el sistema que agarra el hilo para que pueda agarrar con el hilo de la bobina y pueda hacer el trenzado de la costura. Ok, entonces es muy práctico lo que nos dice es de sacar la aguja y de sacar el peine y la planchuela. Sí, sacar esos dos. Ahorita vamos a hacer la demostración para que ustedes vean cómo va a destrabar su máquina. ¿Dónde van a golpear? ¿Para qué? Para que puedan destrabarlo. Ya, porque a veces puede ser que se haya metido un pedazo de aguja o puede ser el hilo, ¿no? Dependiendo del problema que tengan con su máquina recta. Ya, como vemos, ya entonces, como la aguja ha quedado arriba, ¿no? Supongamos, si de ejemplo, el de arriba vamos a sacar la patita. Ya. Ya, sacamos tu patita con cuidado. Sin necesidad de, depende de golpearte a la policía, depende de con la aguja o a la policía. Sacamos la bobina, si gusta la podemos sacar por abajo o inclinamos en la máquina y sacamos la bobina. Así que es así. Ya. Y si ya queda así el garfe, ¿no? Mira, vamos a sacar la bobina y ya queda el hilo así, ¿no? Queda así, trabado por el hilo. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a desajustarle el tornillo. Ya, para que vean ustedes. Ya, aflojamos el tornillo. Aquí estamos haciendo la demostración con una máquina totalmente nueva para nuestros seguidores de Astorima Corporación. Nosotros somos una empresa dedicada a la venta de maquinarias en el rubro textil y no solamente estamos para vender, sino también para ayudar, por supuesto. ¿Cómo solucionar problemas de costura como el que tu máquina recta esté trabada? Esta solución que nos está dando Jesús lo vamos a aplicar en cualquier tipo de máquina recta, sea máquina mecánica, sea máquina semi-electrónica o electrónica. ¿No es cierto, Jesús? Sí, así vamos a hacer para cualquier máquina en recta, cualquier marca, ¿ya? No solamente para una sola marca, nada más se va a hacer eso. Entonces, ¿cómo sacamos los dos tornillos de la planchuela? Sacamos lo que es la corrediza, lo corremos. Sacamos la planchuela, como vemos. Si tú peines media carrera, no hay problema. Entonces, ahí no le puedes golpear. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué hago para poder destrabarlo? Agarraba nuestro aceitito y le echamos al garcio. Unas, dos, tres gotitas, nada más, como vemos. ¿Ya para qué? Ese te va a ayudar bastante al que el hilo pueda mojarse y pueda salir un resbale, prácticamente, el hilo. Y si es aguja y si ve que está ahí trabado, más o menos ve para qué lado le vas a golpear. Bien hacia ti o bien hacia adelante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si es hilo, vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde vamos a golpear? A veces me han llamado, me dicen, ¡Oh, joven, ¿cómo hago? Tienen provincia, ¿cómo ha estado mi máquina? ¿Qué hago? ¿Dónde golpeo? Entonces, yo siempre he indicado que nunca golpees acá. Y no debes golpear acá en el potito donde van los tornillos. Ya ahí lo están enfocando. Bueno, estamos ahora lo estoy enseñando. Vas a colocar acá el desarmador. ¿Ya? Lo vas a tener ahí. Y con un martillo o con un desarmador o, bueno, con algo pesadito le vas a golpear, ¿no? Con fuerza, ¿no? Con un insecto. ¡Pac! Que se mueva el garcio, ¿no? Así, de esa manera, ¿no? Que estamos haciendo ahorita un ejemplo, ¿no? Porque la máquina está bien, ¿no? Pero ustedes deben saber. Puede ser con un martillo o con un ericato, ¿no? Con algo pesado, ¿no? Pero suave nada más. No es que lo dejes meter con golpe, ¿no? Con fuerza, ¿no? Brujamente. Suave nada más. Le da un pego de golpe y destraba la máquina. Y va al momento que ya se mueve el garcio ya puedes moverla al volante y entonces el hilo va a salir, ¿no? Y ahí estamos sacando el hilo. Sale el hilo. Y entonces ya más fácil es la máquina que trabaje. Ahora, al momento de que tú destrabes la máquina, en esta bolsa tú tienes que regular tu máquina. Ahora, ¿cómo puedes regular la máquina? Tienes que aflojar estos tornillos. ¿Ya? Algunas rectas vienen con tres, otras vienen con dos, ¿no? Como esa, ¿no? Que en esta marca ha venido con dos tornillos. Desaflojamos los dos tornillos. Suave nada más. Y regulamos la aguja, ¿no? Ponemos una aguja nueva, ¿no? Por si acaso una aguja nueva del número que están trabajando con la tela que trabajan. Van a ponerlo y van a regular el garcio con la aguja. Ahora, ¿cómo van a regular? De esa manera, ¿ya? Ahí van a enfocar. Y ahí por dónde va a pasar el garcio. Ya, mira, ahí está pasando ahí. Está pasando del chaflán. Bien, ni miedo al chaflán. Hago un poquito más abajo, ¿ya? Para que ahí lo estén enfocando bien. Para que ustedes lo vean. Y puedan regular su máquina. ¿Ya? Por si acaso, si en algún caso regulas una máquina con número 14, puede trabajar con dos números menos, ¿no? Si es 14, puede trabajar 12 y 11. Pero si es 12, puede trabajar dos números menos, que es 11 y 10. ¿Ya? Para que ustedes puedan saber. Es de acuerdo a la tela que ustedes trabajen, ¿ya? Con cosa gruesa o cosa delgada. ¿Ya? Entonces, son los tips. ¿Cómo ustedes van a saber destrabar su garcio? Cuando de repente se le haya metido aguja. O de repente se le haya metido hilo. Y puedan solucionar el problema que tienen con una recta. Entonces, ya como ya destrabamos la máquina, ya le pusimos su bobina, ya ponemos su planchuela, todo su accesorio de la máquina. Ahora vamos a probarla, ¿no? Para ver si está bien regulada tu máquina, ¿no? O si tiene algún problema. Ya sacamos los hilos, ¿ya? Y probamos, ¿ya? Para que ustedes vean cómo trabaja la máquina. Y vean si es que está bien destrabado y que no se va a trabar la máquina. Y es que está tensionado. Ahí nos estamos probando la máquina. Vemos y vemos que ya la tensión está adecuada. Y aparte, ¿no? Ya para poder concretar todo este video, tenemos que ver también que el garfio no esté dañado. Si ustedes ven, cuando ven que está dañado, tienen que pasar su dedo por todo el contorno, ¿ya? De la media luna del garfio. Así que está arañado. Si está arañado, agarras una lija al agua, ¿ya? Y lo vas a pasar acá, todo el contorno. Suave nada más. Y que esté mucho, ¿no? Suavecito todo el contorno. Para que cuando trabajas en velocidad, no se revente el hilo, ¿ya? Y también el garfio, ¿no? También hay que también ver eso. ¿Cuál es la punta del garfio? De acá también. Agarras con tu dedo, no palpeas y ves que no te arañes. Que tenga una buena punta, que no tenga ese arañamiento. Y si es que lo tiene, igualito. Le pasas la lija, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Ambos lados. Hacia arriba, como el lado de arriba y como el lado de abajo, ¿no? Suave nada más. Ya. Al momento ya que lo pules bonito y lo pules también con un trapito, ¿no? Como puliéndolo bien y lo pruebas, ¿ya? Para que puedas trabajar bien y no se te... Tengas el problema de que reviente el hilo, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Que tienes que ver. El lomo del garfio y también la punta del garfio, ¿no? Que no tengas tirado para que no tengas el problema cuando trabajes en alta velocidad con tu recta. Y, amigo, eso es una aplicación. Ok. Mandamos un saludo a nuestra comunidad textil. Te invitamos a que puedas suscribirte a este canal y en la descripción del video encontrarás nuestra dirección y nuestros teléfonos. ¡Gracias! 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 Gracias.